Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos, como dice aquí caballero de rojo, porque Ferrari revela a sus 6 pilotos oficiales para esta nueva versión 2023 del World Endurance Championship o sea el WEC y bueno, como sabemos, el piloto español Miguel Molina pilotará la máquina 499P número 50 con el dorsal número 50 junto con el italiano Antonio Foco y el danés Niklas Nielsen y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, la espera ya terminó, más de medio siglo luego de la última competencia oficial de los 512M la marca Ferrari regresa a la máxima categoría de la resistencia y bueno, lo hace con un reglamento prácticamente nuevo, el de los Hypercar o los LMDH bajo el cual su figura, bajo el cual sus fraguas de la marca con cuartel central domicilado en Maranello dio luz al nuevo 499P y bueno, ahora la legendaria marca automotriz italiana presentó a los 6 pilotos oficiales que deberán llevar a esta bestia en esta nueva temporada 2023 del World Endurance Championship o sea, el WEC, entre los cuales se encuentra el español Miguel Molina y bueno, conocemos este piloto campeón de la European Le Mans Series en la temporada 2021 en la categoría LMGTE y habitual militante de las escuadras de grandes turismos del conjunto AF Corse y también el Iron Lynx ocupará la máquina condorsal número 50 del 499P turnándose con el italiano Antonio Focco con quien ya ganó anteriormente la reciente versión de las 24 horas de Bahrein y bueno, el segundo modelo 499P con el dorsal número 51 estará ocupado por otras figuras reconocidas así de la casa como el británico James Calado y los italianos Alessandro Pierre Guidi y el italiano Antonio Giovinazzi, este último procedente de la Fórmula 1 aunque un vinculado a Scuderia Ferrari como piloto reserva y bueno y también fue el año anterior piloto del equipo Dragon Pets que la Fórmula E y bueno, así agradecí al mismísimo Molina la confianza depositada en él por parte de la marca automotriz del Cavalino y bueno, correr en la categoría top del FIA World Endurance Championship es uno de los logros más significativos de mi carrera deportiva es para mí un placer representar a Ferrari en un año tan importante después de 50 años desde la última carrera a la máxima categoría del campeonato las palabras no bastan para explicar cómo me siento porque este hito representa la cumbre de mi trayectoria y el sueño que llevo tiempo persiguiendo bueno, al igual que el resto de otras automotrices que darán el salto de vuelta a la resistencia en este año 2023 Scuderia Ferrari disputará el programa completo del campeonato WEC luchando por el campeonato mundial y regresando a competencias emblemáticas como Severin o los 1000 kilómetros de Monza y bueno pero si de competencias emblemáticas se habla aquí ninguna puede superar a las 24 horas de Le Mans la competencia en la cual Scuderia Ferrari posee 9 victorias absolutas varias de ellas consecutivas en aquel periodo mágico entre los años 1960 y 1965 donde en su Ferrari en persona gozaba el triunfo de sus coches desde el palco con paredes en color rojo y bueno, la competencia que más le gustaba ganar a la marca Ferrari de aquel entonces y a la marca Ferrari siempre y bueno, la mismísima Le Mans que volverá a poner el reloj en marcha el próximo día 10 de junio la versión de su centenario para la cual ya no quedan ningún boleto disponible y se espera el aluvión de récord de 350.000 espectadores unas 24 horas de Le Mans donde el cabalino rampante encontrará la dura oposición de otras automotrices que también conocieron el sabor de la victoria en esa competencia como la francesa Peugeot, la estadounidense Cadillac o sobre todo la alemana Porsche un gran objetivo y una lucha contra la historia como suelen serlo cada una de las peleas que merece la pena y bueno, una compañía la de triunfar en el famoso trazado semipermanente francés para la cual Molina y sus cinco compañeros de filas poseerán el apoyo y cariño de los tifosi de todo el planeta como yo por ejemplo y por supuesto con la fortaleza que solo pueda en un palmarés bastante histórico como el de Scudria Ferrari aunque en el actual edificio del paddock de Le Mans que no exista ningún palco con color rojo y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao